Con fuerza popular Precandidata, diputada, ¿baila en ropa interior? Pogger Que soy hueca, que el puesto no me merezco Que mi culo es loco fresco y nada tengo pa' decir ¡Ah! Chad Ya, no puedo, no puedo mostrar No, yo pensé que no mostraba tanto el culo, espérate Y tal vez si me escucharan tanto Chad, yo pensé que, yo pensé que no mostraba el poto, weón